sector los apretaditos una comunidad en el olvido hace algunos días el equipo de noticias calabozo en alianza con cruz ledezma dirigente social visitamos la comunidad andrés el hoy blanco sector los apretaditos en el material usted mismo podrá observar cuál es la principal carencia de este sector nos encontramos la comunidad los apretaditos donde la comunidad de a viva voz van a plantear las problemáticas para que las autoridades municipales y regionales solucionen las mismas parece increíble como en un país donde la máxima riqueza es el petróleo existan comunidades que aún tienen calles de tierra esto es lo que ocurre en esta comunidad donde la falta de alumbrado la inseguridad la ausencia de servicios públicos en general están a la orden del día miriam mojica tiene más de 20 años viviendo en el sector y relata las fallas existentes la viva en la comunidad hace 27 años y aquí no contamos con ningún servicio agua menos puro arribe electricidad bueno un poquito que tenemos ese poquito que gracias a dios pero no abastece toda la comunidad este las calles no sirven eso es el ase urbano lo suspendieron por el problema de las calles ya tenemos que salir a agarrar a buceta es con los pantalones en las rodillas pues los niños horribles no la escuela no queda lejos la lag ni ningún tipo de vivienda tenemos en la comunidad ya bueno ya no aguantamos más queremos el apoyo de la comunidad al gobierno que nos ayude dios mío ya no abastecemos maya ranchos calles con maleza y vías con grandes huecos son el denominador común rafael bárcenas dirigente social de la comunidad hizo un llamado a las autoridades competentes dirigente comunitario de la comunidad andrés blanco uno me encuentro en el sector los apretaditos que es parte de la comunidad andrés blanco uno viendo la deciden que se encuentra pues gracias a este medio comunicación que nos está visitando hoy para hacerle un llamado al gobierno regional al gobierno municipal a las autoridades competentes a que se aboquen hemos solicitado bueno hasta la saciedad hemos cansado a todos niveles el patrolero de las calles trazado de las calles enripiado el agua que no existe la la los posécticos se desbordan lo al igual hay una contaminación inmensa no tenemos un plan de vivienda pese a que sea hace años nos ofrecieron 140 viviendas tenemos factibilidad servicio de aguas servidas tenemos factibilidad servicio de aguas blancas factibilidad de servicio de electrificación y hasta el momento no hemos visto ninguna solución por ningún ente gubernamental sabemos la situación que estamos pasando pero hemos visto otras comunidades que les están por lo menos resolviendo el problema el servicio de aseo urbano esta comunidad fue suspendido por lo intransitable de las calles aquí hay niños aquí hay ancianos tenemos una base de misión llamada la bendición de dios un barrio que fue declarado en extrema pobreza tenemos el inager acá cerquita cómo es posible que estemos aislados la entrada principal de inager eso da eso da compasión pese a que se limpia una o dos veces la putrefacción de animales que botan allí cueros de mataderos clandestinos por favor hacemos un llamado ciudadano alcalde francisco graterol al gobernador josé vás que usted conoce esta comunidad gobernador aquí detrás de bomba millano está ubicada esta comunidad en un sitio bueno en las paupérrimas condiciones que las fotos hablan por sí solas muchísimas gracias los vídeos hablan por sí solos nosotros desde noticias calabozos seguiremos informando desde las comunidades siendo las voces de esos sectores vulnerables donde los gobernantes sólo visitan cuando hay campaña electoral